...de pelear corazón. Uy, este tema es para pelear, entonces... ¿Te preguntaron de esto? Sí. Te contesto a ti. A Héctor no le contestan. No le contestaron por cero a la cacatúa. Que suceda lo que suceda, será de Dios, será de ellos. No tengo nada que ver en el asunto, ni siquiera lo pensamos. Pero le gustaría un poquito. Muy bien, ¿no va a pasar? Un poquitito le gustaría. Oye, pero... Un poquitito le gustaría, un poquitito le gustaría. No, Martita, no le respondas. Martita, no le respondas. No tiene que gustar, claro. Pero compañeros. No tiene que gustar. Martita, pero a mí sí me gusta... Pero a él me encanta. Martita, pero a mí sí me gusta que no le hayas respondido a la cacatúa, porque no es importante lo que preguntan. No, no es importante, sino que quiere evitarse, Martita. No, pero si te digo una cosa, Martita, ahora el pato baila con Daniel. ¡Ey, cae! Oye, no seas... Te voy a hablar de jerga, ¿eh? No te me prendas. A mí no falta Martita. A que me entiendan. No, escucha. Yo tengo calle también. Te voy a salvar mejor. Vamos a cocinar. Que se quede, Martita, que se quede.